Uh, lo defendieron, lo defendieron, muy bien. Se me acaba de pasar encima el trasero de Twintel. Ok, Twintel. No me enojo, pero caray. Y bueno, soy Johnny, bienvenido a un video más de 8R. Y hoy tenemos el reto de la maldición de la mami. Ay, Dios. La idea es usar a Master Mommy con sus puños básicos, no cambiar nada de nada. Así que no puedo elegir cosas que me favorezcan más por mi manera de jugar o por cómo me gusta usar a Master Mommy. Ay, Dios. Es en serio, es en serio, Jonah. Es en serio, Jonah. Es en serio, Jonah. Ay, Dios mío, Dios. Es de esta gente que solo hace agarres. Oh, wow. Ok. Ok. Veo cómo va la cosa. A ver, iba a ser otro, el asqueroso. Eso es, te agarré a ti. Boom. Lo bueno es que yo pego mucho más con mis agarres que él. Así que yo puedo, este... Vea, ya lo alcancé, de hecho. Ay, qué molesto, Jonah. Dios mío, te odio. El reto de agarres. El reto de agarres, no. Bien. Por lo menos le pegué ahí. Ay, ya estaba haciendo el especial ahí, ya que había tirado los puños. Asqueroso este. Quítate. Ahora sí. Ahora sí. Cómete lo entero. Cómete lo entero. Cómete lo entero. No te voy a dar cuchara. No te voy a dar cuchara. Dios, qué molesto. Qué increíble. Vamos contra Headlock. Así que voy a ponerme un Evolver y un Megatón. Sí, para tener algo de fuerza y algo de variedad de puños. O sea, variedad de puños en el sentido de que hay que tener bastantes puños. Cantidad de puños, no variedad de puños. Aunque bueno, también hay variedad. Ok, este Headlock. Hay que darle los golpes más fuertes posibles. Más porque ahorita estoy con Master Mummy y no puedo... No tengo la clásica cosa de electrocutar, electrocutar, electrocutar. Aunque alguien sí que lo está haciendo. Lo que me alegra seriamente, que creo que es Mecánica la que le está dando full electricidad. Dios, 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 Dios. Me estoy curando. Le estoy dando... ¡Wow! Lo tenemos esquineadísimo. Dios mío. Vean cómo es... Nos da, nos da, nos da. Toma para ti. Toma para ti, Headlock. Uy, mataron a Mecánica. Mataron a Mecánica. Nos pusimos rudos y el mataron a Mecánica. ¡Pum! ¡A la bomba! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué lástima que no se levantó antes! Ok, lo teníamos súper esquineado. Ahora él se salió de la esquinita. Bien, 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 bien. ¿Quién es? ¡Esa es, carajo, equipo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Así se hace, carajo. Vamos contra... Este... El corre caminos está aquí. No, ya no me sale. Ya no me sale. Venga, ahora que lo intento, ya no me va a salir. Ay, Dios, Dios, cuidado. Ese era un ignocram. Creí que era... No sé por qué razón, pero pensé que me iba a venir un ataque directo. ¡Uh! Dios mío, Dios mío. Me están evitando demasiados malos puños de lo que me gustaría. Esperen, vamos a cargarlo y tirarlo. ¡Oh, fuck! Está Min Min asestando para todos. ¡Uh, Dios mío! Estoy... Me está dando para llevar. Combo agrandado. Papas extra. Un par de helados. Me puse una hamburguesa adicional solo porque sí. Y me la dio gratis. Ok, última de hoy. Vamos a ir con este... Tiro al blanco. ¿Tiro es el blanco? Tiro es el blanco. Vamos a ver. Otro Master Mami del otro lado. Que probablemente también tenga revólver. Esperemos hacer esto. ¡Uh! Lo defendieron, lo defendieron. Muy bien. Se me va a pasar encima el trasero de Twintel. Ok, Twintel. No me enojo, pero caray. ¡Ay, Dios! ¡Uy, uy, uy! Aquí, 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 aquí. No vamos tan diferentes. Ojo que no estamos tan... Tan aventajados nosotros. Ahora es poco más. ¡Otra vez! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no, no! Que dejen mi pascar ahí. Ok, ok, ok. Relax, relax, relax. Modo relax. Eso es. Recuperamos un montón. Pero, Twintel... ¿Qué está pasando, Twintel? Cuidado. Eso. Bien. Bien. Estamos muy cerca. Estamos demasiado cerca. ¡Uh! Lo que falta. ¡Vamos! ¡Tire! Ellos se agarraron en la ventaja al final. ¡Qué mal! Bueno. ¡Uy, uy, uy! Bueno, bueno, bueno. Dios, súper parejos. Toda la... Ya hablando en serio. Toda la batalla, súper, súper parejos. Y el tercero, Twintel, como 30 mil veces en la cara de Monster Mommy. Pero, bueno. No creo que se queje. Así que, bueno. Con esa nota. Lo dejamos por aquí. Si les gustó el video, recuerden dar like. Este... Y nos vemos muy pronto con más. Y en el próximo video. ¡Adiós! ¡Adiós!